Yolanda se inventó una coreo para cuando nos dicen Pasteleros, un paso atrás Una coreografía para cuando acabamos que lo hagamos todos juntos Que es una cosa muy bonita de ver, como una especie de flash mod Pero sin el ridículo El paso es... es... punto Bake off España, tun tun Y ella lo hace así como si tuviese una pata de palo, lo hace Bake off España Va a llegar a todos los celebrities bake off que salen en el mundo A ver si un arabia saudí, hay unas islas que se llaman bikini Que podría ser que no se llamaran bikini, también te lo digo Bake off Rusia, tun tun Bake off Ohio Bake off